esposo de Jacqueline Bracamontes, la obliga a ir por el niño, si no, se divorcia. A pesar de que ya la llenó de hijas, pues tienen cinco, el esposo de Jacqueline Bracamontes le lanzó un ultimátum a la actriz, pues el corredor de autos está aferrado en tener un varón. La exreina de belleza finalmente se empoderó y mandó un mensaje contundente a su pareja para que la deje de molestar. En el afán de que en la familia haya un heredero hombre que siga los pasos del padre, algo que también puede hacer alguna de sus cinco hijas, Martín Fuentes insiste como desde el primer día en que se casaron, hace poco más de 10 años, en tener un niño en la familia. No seas ridículo, es el mensaje que le manda Jackie a Martín ante la insistencia de éste. También le dice que en su casa las mujeres mandan. A sus 42 años de edad le recuerda que puede tener un hijo con altos riesgos, mientras que ella tajantemente le dice que se conforme con lo que tiene, pero él la amenaza con el divorcio. Desde las redes sociales le dicen al piloto y empresario que no sea machista, pues tener un heredero varón no lo hará más hombre, pero él prefiere quedarse callado ante las críticas, al igual que lo había hecho Jackie, pero ahora desde su Instagram le responde al marido. Y es que la actriz ha hecho de todo para complacer a su pareja, se ha sometido a tratamientos, remedios caseros, pero lo más doloroso que ha vivido es el deceso de su hijo no nacido, que incluso bautizaron con el nombre de Martín, pero éste ni así se conformó e insiste en tener un hombrecito. En los pocos más de 10 años que tiene de matrimonio, ella se ha embarazado cuatro veces. Precisamente en su primer embarazo, uno de los dos bebés que esperaba no se logró y ese ha sido un pasaje de su vida que no ha podido superar, según relata la tapatía. Y es que el niño, al que pusieron de nombre Martín, no pudo sobrevivir. Los doctores tardaron tres días en saber que el pequeño nunca vería la luz, lo cual además de la gravedad por la cual cruzó la actriz y conductora, le ha dejado un trauma que no ha logrado superar. Pero eso no le importa al esposo, pues según él es algo que ya debió superar y no ha sido impedimento para que ella se embarazara en otras tres ocasiones. Hay que recordar que en el último embarazo llegaron las mellizas, por eso suma cinco pequeñas. Por si fuera poco, en el último intento por tener al niño, los estudios de sangre que le realizaron arrojaron un resultado positivo, con el cual se aseguraba que una de las pequeñas nacería con serias deficiencias. Ella sabe que la edad de la madre es un factor que incrementa que el niño registre el cromosoma extra para que nazca con problemas posteriores. Ese es otro factor que pone la exreina de belleza en la mesa de negociaciones cuando su marido se aferra a que se embarace en búsqueda del varón, pues hace cuatro años le diagnosticaron esa posibilidad y ahora, según ella, seguramente sí tendría un hijo con esas características. Ante ello, no le importa si él decide divorciarse.